Con relación a la carpeta de investigación relacionada con el derrumbe del colegio Rebsamen a consecuencia de un sismo el pasado 19 de septiembre, la policía de investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un director responsable de obra, DRO, por el delito de homicidio. El colegio Rebsamen se ubicaba en los números 11 y 19 de Rancho Tamboreo, en la colonia Nueva Oriental, Delegación Tlalpan. Más noticias en MSN. El colegio Rebsamen rindió homenaje a las maestras que fallecieron el 19-S. Video de Excelsior. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Lo último, sismo de magnitud 5.9 en Oahuapan, Oaxaca. El Servicio Sismológico Nacional informó que esta mañana se registró un sismo de magnitud preliminar 5.9 en Oahuapan de León, Oaxaca. Para más información entra. Para más información entra. www.youtube.com Excelsior. Excelsior. Daños mínimos en Oahuapan. Tras el sismo de 5.9 grados. La Coordinación Estatal de Protección Civil, CEPCO, reportó daños mínimos. Luego de realizar el primer monitoreo por el sismo de magnitud 5.9 grados, con epicentro en el municipio de Bajuapan de León, en la región mixteca, y NBSP, Excelsior un cancelar 00242 configuración desactivado HDHQS de lo el Colegio Rebsamenrin de homenaje a las maestras que fallecieron el 19 es el Colegio Rebsamenrin de homenaje a las maestras que fallecieron el 19 es Excelsior. Ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente lo último, sismo de magnitud 5.9 en Bajuapan, Oaxaca Excelsior 224 saldo blanco, hasta ahora, en la CDMX por el sismo de 5.9 grados Excelsior 547 daños mínimos en Bajuapan tras el sismo de 5.9 grados Excelsior 239 daños mínimos en Bajuapan de León, Oaxaca, por sismo de 5.9 grados Excelsior 239 Senado rendirá, homenaje a atletas de los Jode 1968 Excelsior 1-3 El discurso de Obama que nos da esperanza UF Post México Excelsior 238 Cómo eliminar el zarro de los dientes en 5 minutos Excelsior 0-31 Tráiler en viste vehículo en la colonia Peralville Excelsior 237 Enfrentamiento entre campesinos en Oaxaca deja 13 personas muertas Excelsior 233 Caldo de cultivo, el imperial, un semillero del rock Excelsior 252.18 En entrega constancias de mayoría, diputados Excelsior 344, diputados salientes recibirán 900 mil pesos por salario y otras prestaciones Excelsior 1-14 O alerta a sus ciudadanos de no viajar a 5 estados de México Excelsior 1-14 Vecinos piden incluir reordenamiento de eje 20 sur en mesas de transición Excelsior 3-16 CDMX creará grupo para combatir el narcomenudeo Excelsior 1-30 y 13 Desploma aeronave de la Sedena en Oaxaca Excelsior 0-56 Siguiente las imágenes del terremoto que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre Siguiente las imágenes del terremoto que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre